Estoy con el maestro muralista Alfredo Nieto en su taller y estamos hablando de las herramientas del arte, los materiales del arte, el tiempo en el arte. El sábado 21 de septiembre a las 19.45 horas vamos a estar en su taller. Los invitamos a que conozcan su obra y conozcan este increíble espacio. Los esperamos, Alfredo. Bienvenidos, es su taller. Hasta pronto. Gracias.